Agustín, vivimos en un mundo de titulares. Mucha gente se deja llevar por lo que escuchan y no por hechos reales o por datos. Ahí puedes entrar la generación que acabas de describir como la generación idiota. Les prestamos atención a la persona que más escándalo haga, el que más grita también. Y esto pasa en la política también, tanto derecha como izquierda. El que más escandaloso sea, el que más grite, le prestamos atención. Eso es un gran error hacer eso. Bueno, es una consecuencia de la falta de educación política. El problema no es que el político grite, el problema es que eso sea lo que mueva nuestro voto. ¿Cómo podemos cambiar eso? Entendiendo que lo que hacen los políticos condiciona nuestra propia vida. Elegir un político no es como elegir qué serie voy a ver esta noche en Netflix. No es como elegir qué música escucho. Elegir un político es definir quién va a gobernar el destino de mi vida en los próximos años. Cuando uno entiende eso y se da cuenta de que es muy importante la política para la vida común, dice quiero saber a quién estoy votando y ya no puedo votar porque me guste el pelo, los ojos, el traje o los modales de uno o de otro. Te quiero dar la bienvenida a mi programa de radio al licenciado en ciencia política, el filósofo, al conferencista y también escritor Agustín Laje. Bienvenido Agustín. Gracias Enrique, mucho gusto. Gracias a vos por invitarme. Un honor tenerte acá. Hay que tener cuidado con el Google porque si googleas Agustín Laje con G en vez de J, te encuentras al médico y científico cubano. Ah, es verdad. Te encuentras a un comunista y eso no eres tú para nada. No, y si googleas con J que soy yo, te vas a encontrar en Wikipedia otra cosa que tampoco soy yo. Entonces, es... ¿Qué te has encontrado si lo buscas en Wikipedia? Ah, bueno, por ejemplo, dice ultraderechista, homofóbico, visógino y un montón de cosas muy raras para una enciclopedia. Ok. Entonces, parece, no sé, más como una especie de publicación de una revista de chimentos que una enciclopedia respetable como se supone que es. Con lo cual, en Google y en Internet hay que tener en general cuidado. Pero hay una manera de poder entrar y rectificar todo eso. Bueno, he intentado muchas veces hacerlo, pero no duran más de una hora. ¿En serio? Sí. Sí, 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 sí. ¿Quién crees que está poniendo esas cosas, escribiendo esas cosas en el Internet, cosas falsas de ti? ¿Y con qué propósito? Bueno, el propósito es condicionar la opinión de mucha gente, utilizando algunos adjetivos que demonizan a una persona hoy de forma automática y que hacen que todo lo que esa persona pueda llegar a decir públicamente caiga en el ostracismo. ¿Quién lo hace? Bueno, Wikipedia tiene un sistema muy sofisticado de ediciones. Uno puede editar, pero después eso va a revisores que están rankeados de cierta manera y ellos tienen la última palabra. Es un sistema que en verdad es abierto, pero no es tan abierto como parece. Y hemos encontrado también que el Internet aguanta cualquier tipo de cosas. Muchas verdades, muchas mentiras, muchas exageraciones, mucha propaganda también. Y quiero hablar de todo eso un poco, pero ¿has escrito cuántos libros en total durante tu carrera? Cinco. Cinco libros en total. Quiero hablar de dos libros tuyos en particular. El libro negro de la nueva izquierda y la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha. Primero y ante que todo, quiero que me definas qué cosa es la nueva izquierda. La nueva izquierda es lo que resulta de una defección. La vieja izquierda estimulaba la idea de una revolución a través del conflicto de las clases sociales. ¿Qué son las clases sociales? Son grupos definidos por su relación con el sistema económico. Esto es muy importante que se entienda. Yo ahora voy a usar una terminología que puede ser abstracta, pero voy a explicar cada palabra. Por favor. Clases sociales son un grupo de personas que están definidas por su relación con el sistema económico. Por ejemplo, ¿una mujer es una clase social? No, porque definimos biológicamente a la mujer. ¿Un homosexual es una clase social? No, porque la homosexualidad se define en todo caso por la orientación sexual. ¿Un obrero es una clase social? Sí. Sí, porque ahí ya definimos al obrero como aquel que trabaja en una industria y que no le pertenecen los medios de producción, por ejemplo. ¿El capitalista es una clase social? También. La vieja izquierda apostaba a la lucha de clases. O sea, en un sistema capitalista las clases que luchan son la obrera y la burguesa. Son billete. Billete. O sea, ricos y pobres. Esa dialéctica. Eso fracasó. Es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XX, el capitalismo más avanzado empieza a burguesar a la clase obrera. La clase obrera ya no se asemeja a ese animal de carga que describía Marx en sus textos, sino que empieza a vivir comodidades propias de la sociedad de consumo. Ya no está tan interesado de sumarse a una guerrilla guevarista, sino que está más interesado de ir a comer a McDonald's. ¿Se entiende? O de ver la última serie de Netflix. ¿Cómo hacemos la revolución con esta gente? Esta gente ya no quiere cambiar el mundo, quiere cambiar el automóvil. Eso fue un problema que se le presentó a las izquierdas en la década del 60 del siglo pasado en países como este, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania. O sea, los avanzados, entre comillas. Y ahí se dio un giro. Un giro en la teoría. Se dijo, bueno, a ver, soltemos un poquito la idea de la lucha de clases. El obrero no va a hacer la revolución. Además, hay cada vez menos obreros porque el sistema capitalista está girando de lo industrial a lo postindustrial. El sector de los servicios parece ser el que más va a avanzar. Nos dejemos del cuento guevarista. Sé que amamos la revolución castrista, pero esto no va a ocurrir en estos países. Entonces, ¿qué hacemos? Nos trasladamos esa misma dialéctica opresor-oprimido, como el rico, el opresor, el pobre, el oprimido, pero la vamos a trasladar a otros tipos de relaciones. Por ejemplo, el sexo. Entonces, acá vamos a decirle a la mujer, mujer, usted está siendo oprimida por el hombre a través del patriarcado. Así como antes le decíamos, obrero, usted está siendo oprimido por su patrón a través del capitalismo. Vamos a ir, por ejemplo, a la comunidad homosexual y decirles, oigan, ustedes están siendo oprimidos por la heteronoración. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a tratar de meter chispazos en todos los aspectos donde veamos que hay diferencia. Vamos a ir, en el caso de América Latina, hay un tema muy importante que es el indigenismo. Al indígena, oiga, todos sus males responden a que el hombre blanco europeo colonizador en 1492 hizo esto. Ahí estás definiendo lo que es la nueva izquierda. Eso es la nueva izquierda. La nueva izquierda, entonces, ¿qué es? Es llevar la dialéctica de las clases a otro tipo de relaciones culturales. Culturales, como estas que te estoy diciendo. La relación entre los géneros, entre los sexos, entre las etnias, entre las razas. Pero la matriz es la misma. Es la idea de que hay opresores y oprimidos que se definen por un atributo. Entonces, si vos sos mujer, sos oprimida por tu atributo femenino y tenés además que adherir automáticamente a una serie de posturas políticas e ideológicas para realizarte como mujer. Perdón, Agustín, pero son muchas cosas que has dicho aquí y quiero entender. ¿Dónde entonces está la línea del feminismo? Y ese movimiento de esta nueva izquierda que estás describiendo, que tiene mucho sentido y que sabemos que hay muchas personas que se aprovechan de los vulnerables, de las masas. Como se dice en inglés, the masses are asses. Tú mismo has hablado y has hecho referencia de la generación idiota y quiero que lo expliques aquí ahorita. Pero desafortunadamente hay mucha gente que no son educadas. Y se dejan manipular. Pero en el caso específicamente de la mujer, ¿dónde está esa línea entre la nueva izquierda que se están aprovechando de las mujeres y lo que mencionaste? Y un sentimiento o la mujer, ella misma diciendo, caramba, me quiero superar. Mujeres que, por ejemplo, en los Estados Unidos no tenían derecho al voto hasta recientemente. Y dijeron, nosotros somos igual que el hombre. Y si el hombre puede votar, ¿por qué la mujer no? Bien, la diferencia está en que el feminismo contemporáneo toma una serie de demandas que no tienen en absoluto que ver con el feminismo, por ejemplo, de primera ola, como le llaman al feminismo del voto, por ejemplo, del sufragio universal. El feminismo del sufragio universal era un feminismo basado en la igualdad ante la ley. ¿Qué significa esto? Significa que demandamos que el Estado nos trate a todos por igual en términos de su marco jurídico. Yo creo que la mayoría de seres humanos estamos de acuerdo con eso. Pero claro, a ver, no importa si yo soy blanco, negro, amarillo, mujer, hombre, me gustan los hombres o las mujeres. Agustín, ¿te gustan los hombres? Una nueva declaración, Agustín, dice que le gustan a los hombres. A mí también, mi hermano, felicidades. Te estoy fastidiando, acabo de conocer a tu bella esposa por acá. Yo creo que para hablar de muchas de estas cosas, quizás que la tendría más fácil o no. Hay muchos homosexuales que la tienen muy difíciles para enfrentarse a esto. De hecho, acabo de hacer el prólogo de un amigo mío que es homosexual y que va a sacar ahora un libro. Y me pidió que yo se lo prologue. Y yo le titulé a ese prólogo salir del clóset. Pero no por salir del clóset de la homosexualidad, sino porque hoy decirse de derechas es una forma de salir del clóset también. Es otra forma de salir del clóset. Pero volviendo al punto del feminismo, claro, una cosa era ese feminismo que decía, oiga, queremos reglas iguales. Pero otra cosa es un feminismo que dice, mire, la mujer es la víctima de la sociedad y el hombre es el victimario. Ahí ya hay una ideología atroz. Porque, digamos, primero que nada, es cierto que al hombre le va mejor en algunos asuntos de la vida social. Pero también es cierto que a la mujer le va mucho mejor en otros. Hay que aceptarlo. Y cosas como, por ejemplo, tan claves como la esperanza de vida. En todos nuestros países las mujeres viven en promedio seis años más que los hombres. O, por ejemplo, las enfermedades y los accidentes laborales. En todos nuestros países los hombres triplican en esos accidentes a las mujeres. ¿Por qué? Porque tomamos trabajos más insalubres, peligrosos y antigénicos. O los suicidios. En todos los países, menos China. China es la única excepción en el mundo. Los hombres se suicidan hasta ocho veces más que las mujeres. El uso de drogas, el abuso de alcohol, los índices académicos y educativos están en desventaja para el hombre. Entonces, yo no quiero decir que acá vivimos un hembrismo donde el hombre es seroprimido. No, quiero decir, oiga, el mundo no es blanco y negro. Hay brechas de género por doquier. Pero cuando a vos solamente te dicen las brechas de género perjudicar a la mujer de forma unilateral, yo termino concluyendo de que todos los hombres han hecho una gigantesca conspiración para someter a la mujer, lo cual es absurdo. De hecho, podemos pensar en la guerra de Ucrania ahora con Rusia. Fijate vos esto que es muy interesante, pues fresco. ¿Qué pasó? Empieza la guerra y Ucrania dice todas las mujeres se van, se salvan, las ponemos en un tren y se salvan. Ahora los hombres de entre 18 y 60 años se quedan a morir por la patria. Eso el feminismo no ha sabido cómo explicarlo y han terminado concluyendo que eso también es patriarcal. Pero por favor, ¿qué tiene de patriarcal estar sometido a morir en una guerra que quizás ni siquiera crees en ella? Simplemente por lo que tenés entre las piernas. Entonces, yo creo que ha hecho mucho daño y que hay una gran diferencia con el feminismo primigenio. De hecho, las feministas de aquella época no se llamaban feministas, sino que se hacían sufragistas. Las feministas actuales hablan de feministas para tratarse de pegar a las otras. Esto me pone a pensar, y no es para cambiar, voy a cambiar drásticamente porque me gustaría tu opinión con esto. ¿Crees en los certames de belleza, por ejemplo Miss Universo, tú crees que eso es bueno? Lo que hacemos como seres humanos es aplaudir la belleza en la mujer en ese sentido, o tú crees que eso es negativo para el ser humano y primordialmente para la mujer? Yo creo que lo bueno es la libertad. Que a las personas que les gusta aplaudir eso, que lo puedan aplaudir y lo puedan consumir, y las personas que piensan que eso es una cosificación o una estereotipación, pues que apaguen el televisor. Yo no quiero que haya una autoridad que venga a decirme qué es lo que habría que valorar o no. Es decir, hay cosas evidentes que cuando se dañan los derechos de los demás hay que prohibirlas. Por ejemplo, yo no puedo decir, vamos a hacer un programa de televisión enseñándole a la gente cómo automutilarse o quitarse la vida, porque eso sería atroz. Pero si la gente quiere y se divierte y le parece que es interesante hacer un certamen de belleza o un certamen de fealdad, que también podría existir, adelante. Pero te voy a contar una cosa interesante de Miss Universo para que pongamos en punto qué es lo que está pasando hoy con el feminismo, que tiene que ver con eso. Fíjate que en el año 2018 Ángela Ponce, que es una persona trans de España, fue seleccionada como candidata para Miss Universo. Y todos conocimos el caso porque los medios hablaron de eso durante semanas. Ángela Ponce no ganó, pero bueno, siendo sincero, se la conoce más que la que sí ganó por el boom mediático que eso generó. Lo que nadie conoció, sin embargo, fue que Miss Ucrania, ahora que estamos hablando de Ucrania también, Miss Ucrania fue expulsada de Miss Universo porque se descubrió que había sido madre hace algunos años y nos enteramos, algunos, los poquitos que nos enteramos y seguimos el caso, de que Miss Universo tiene una regla muy rigurosa de que la persona que se candidatea no puede haber sido mamá. O estar en embarazo, que es lo que está sucediendo con la Miss Universo actual, la India, que está al punto de perder la corona. Entonces eso para mí es atroz porque vos fíjate, ¿cuál es el punto? Un hombre biológico que se autopercibe mujer no solamente ingresa al certamen y recibe el aplauso internacional, sino que además aquella mujer que pone en acto su capacidad maternal, que un hombre no lo va a tener y que define en gran parte la vida de la mujer, no digo que eso sea su vida, pero sí que es algo específico de la mujer, hay que hasta afuera. Es un atentado de sentido común. ¿Crees entonces que por parte de España o del certamen haber aceptado de que esa persona, no siendo biológicamente una mujer, es un ejemplo de la nueva izquierda? ¿Empujando una agenda? Es un ejemplo de lo que generan las ideologías. Es un ejemplo de lo que generan las ideologías. Yo no creo que allá atrás esté la izquierda haciendo una causa política de eso, pero sí que la ideología, en este caso de género, genera una distorsión tal de la realidad que termina asumiendo que la sexualidad es algo que realmente está en poder de ser modificado como quien cambia el color de la camisa. Y eso la verdad es que no es así. Es decir, yo no quiero ofender a nadie acá, pero la verdad es que la sexualidad es una determinación biológica. Yo puedo someterme a cierta cirugía, inyectarme o tomar ciertas hormonas, incluso puedo cambiarme frente al estado de sexo, pero yo tengo el derecho a hacer todo eso. Lo que no tengo el derecho es obligar a los demás a participar de esa autopercepción que es personalísima. Te pongo un ejemplo de aquí, de Estados Unidos. Hace muy pocas semanas, una nadadora, perdón, un hombre que se dedica a la natación y que se autopercibe mujer, se pasó de las ligas masculinas a las femeninas, en virtud de su autopercepción y ahora es el campeón de la natación en los Estados Unidos y tiene el ranking histórico de natación. Claro, eso genera las ideologías, es que hay una distorsión de la realidad. ¿Cuántos presos, tanto en este país como en el mío y como muchos otros, han cambiado de cárcel diciendo que se autopercibían mujeres? ¿Cuánto daño se le han hecho a presas mujeres porque les han mandado presos hombres? En Córdoba, donde yo vivo, hace un año, dejaron embarazada a una presa por haber llevado a un preso que simplemente de un día para otro dijo, yo ahora soy una mujer. Entonces, acá hay ideologías que muchas veces uno convalida porque hay tal nivel de corrección política y de represión discursiva que a veces decir que el pasto es verde parece un pecado. Agustín, vamos a la generación idiota. ¿Tú llamas la generación idiota a quiénes? ¿Cómo defines a la generación idiota? Es que el término idiota me gusta mucho porque ya lo encontramos en la Antigua Grecia. Entonces, yo no quiero que esto quede como una superficialidad y como una provocación en el vacío. El idiota griego, el idios griego, el cual hablan los filósofos clásicos, era un tipo que estaba ensimismado, que no participaba en la polis, que no se enteraba de lo que pasaba, que estaba a las 24 horas, diríamos hoy, mirándose el ombligo. ¿Por qué? Porque no le interesaba. El tipo estaba ahí. Hoy en día, para ponerlo en contexto, es como que la gente que se pasa todo el día refrescando el Instagram. Ahí va, ahí va. Le estás agarrando el pulso. Exactamente. Entonces, cuando yo leo a un tipo como... Tenemos el caso de los filósofos griegos. Platón. Platón habla del idiota como esa persona que no se entera de lo que pasa, que no le interesa participar, que está sustraído de la vida pública, ensimismado. Bueno, y vos ves, hoy, a la generación actual, ensimismada, sacándose selfies todo el día, sin tener la más remota idea de lo que está ocurriendo en el mundo, pero opinando de lo que ocurre en el mundo, me aparece a mí ahora la imagen del hombre masa de Ortega y Gasset. Y digo, ¿cómo describía Ortega y Gasset al hombre masa? Como un idiota. Ah, mirá, este es el idiota actualizado, pero para la modernidad. Ortega Gasset dice, el hombre masa tiene un gran problema, que es que está orgulloso de estar vacío, está orgulloso de no enterarse de lo que pasa, pero cree que su opinión tiene algún valor. Entonces, hoy la gente opina de todo. Hoy queremos saber qué opina hasta Miley Cyrus del aborto. Queremos saber... La opinión de cualquier famoso vale exactamente lo mismo que de una persona que ha estudiado toda su vida el tema. Y eso la generación idiota lo coge, lo toma, y dice, bueno, así es como yo formo mi opinión. Pero además la generación idiota tiene un gran problema, que es no saber conectar causas con consecuencias. O sea, si yo quiero generar un efecto, tengo que pensar en qué causa voy a generar a su vez. Te pongo un ejemplo. En Chile. En Chile apareció el himno feminista, y lo vimos en el año 2019, por doquier a estas feministas haciendo estas marchas militares sorwellianas. El violador eres tú, el Estado es el violador, el juez es el violador, el hombre es el violador. Bueno, cuidado. El 99,999999% de los hombres nunca violamos a nadie. Empecemos por ahí, ¿sí? Pero aparte, la expectativa de ese movimiento, y así se lo difundió por todos los medios, era que eso podía generar un efecto positivo para la mujer. Yo me pregunto, ¿qué violador, o qué potencial violador, al escuchar el himno feminista, dijo, ah, voy a rever mi intención de violar? Voy a dejar de violar, porque ahora estas feministas hicieron un himno casi militar en donde me están señalando. O sea, que no funcionó para nada. Es que no funcionan. No funciona porque no apunta a las causas. Hay una desconexión entre causas y consecuencias propias de un idiota. ¿Hay algún influencer en las redes sociales que tú crees que está utilizando las redes de una manera positiva, que verdaderamente aporta algo positivo para la humanidad hoy en día? Bueno... Puede ser famoso, influencer, cantante, actor, actriz. Jordan Peterson creo que es un buen ejemplo. Él es un psicólogo canadiense que ha dado una batalla cultural muy importante. Ahora ha tenido una deriva hacia el autoayudismo que a mí no me gusta, sinceramente. El tema de la autoayuda creo que también es una desconexión entre causas y efectos. ¿Por qué? Porque te hace mirar el ombligo. El autoayudismo se basa en eso, en tú puedes, vos solo, todo depende de vos. Estaba leyendo el otro día... Pero alguna gente necesita eso. Es un poco de motivación. Pero es un chispazo. Es un chispazo. Yo necesito saber de que los contextos son complejos, que la vida es difícil, que necesito un programa de acción, que necesito respaldarme en mis lazos sociales, en mi familia, en mis amigos. La vida no significa estar solo. Te pongo un ejemplo. El otro día yo leía uno de estos libros porque estoy escribiendo un libro sobre este tipo de generación y escuché que decía al fin has aprendido tú eres lo único que importa, tú solo puedes, tú puedes conseguir tus metas. Así escribía el libro. Yo no. Quizás es hora de reconocer de que solos no podemos. Quizás es hora de reconocer de que necesitamos marcos comunitarios que nos sostengan. Había una filósofa muy interesante de Francia que escribió en la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, un libro que se llamaba Echar raíces. Quizás el gran problema es que no sabemos echar raíces. Y quizás para echar raíces yo necesito dejar de estar ensimismado, dejar de pensar que lo único que importa en el mundo soy yo. Entonces creo que esa literatura idiotiza también porque me hace mirar el ombligo y la vida es mucho más compleja que mi ombligo. Sí. No sé cómo terminamos hablando de tu ombligo, pero aquí tenemos imágenes exclusivas del ombligo de Agustín Laje. No, mentira. Me quedó claro de que eres súper fan de Miley Cyrus y te quiero regalar un par de boletos para que la vayas a ver en concierto. Bueno, la verdad es que iría. Son cosas... Yo siempre he estado en el campo enemigo. Yo estudié en universidades de izquierdas. Yo soy un seguidor de la música punk. Voy a los recitales de punk todos los años. Soy casi que como un intruso. El punk también hoy es una expresión de las derechas para mí, sin embargo, pero eso es para discutirlo. Pero qué raro porque no te visualizo a ti en un mob pit. Es que, ¿sabés qué pasa? Yo me disfrazo para venir a estos lugares. Ah, ya. No, no. Yo en verdad habitualmente mantengo una estética que es la que yo tenía a los 13 o 14 años. La música que escucho es la de los 13 o de los 14 años. Blink-182, Ramones, Green Day, ese. Pero, bueno, uno tiene que venir a tratar de decir cosas serias y la imagen para eso a veces importa. Agustín, ¿qué te inspiró a ti, te impulsó a ti a querer estudiar ciencias políticas y demás? Porque eres un tipo muy joven, más joven que yo y muy educado, muy inteligente. La vocación me terminó tironeando frente a las mieles de la salida laboral. Cuando yo terminé el colegio, yo no vengo de una familia de clase alta ni con dinero, de una familia que siempre luchó mucho para llegar a fin de mes. Yo termino el colegio y yo tengo que estudiar algo. A mí me encantaba el estudio de la política, ya estaba empezando a escribir un libro, el primero, pero dije, tengo que ser realista, tengo que vivir de algo, tengo que comer. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es la informática y me puse a estudiar ingeniería en sistemas. Estuve tres años estudiando ingeniería en sistemas y después de tanto escribir algoritmos y después de tanto escribir política, la escritura de la política me terminó ganando muchísimo más y abandoné esos tres años y hice algo algo muy muy hippie, creo. Fumaste marihuana. Bueno, digamos que no fue por un choque de marihuana lo que hice, pero supongo que mis padres se deben haber pensado algo así. ¿No? Fumiste bien hippie y yo digo bien mucho peace and love, ¿no? Mucho peace and love. Bueno, digamos que todo tipo de declaraciones hoy aquí conmigo. Agustín Laje ha salido del closet, ha admitido que fumo marihuana. que me gusta Miley Cyrus. Y le encanta Miley Cyrus. Es más, es el jefe del fan club de Miley Cyrus. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? No, y entonces dije, bueno, chau, ya está, que sea lo que pase. Dejo ingeniería en sistemas, me estaba yendo bien y me pasa cita política. ¿Tus padres no estudiaban esto? No, ¿Tú tío ni nadie? No nadie, de hecho hubo un intento de disuasión, pero bueno, por lo menos buscá algo intermedio, abogacía, derecho, que vas a ver algo de ciencias sociales pero vas a tener una salida laboral clara, que no, vamos a todo o nada, si voy a dejar tres años de ingeniería, vamos a todo o nada. Y valió la pena, es decir, un amigo me lo hizo ver, un amigo más grande que yo, me lleva 14 años con quien después yo terminé escribiendo libros, me dice, ¿y vos por qué te preocupa tanto la plata? ¿Qué querés tener? Bueno, a mí me gusta salir a comer a un restaurante, ok, ¿y qué más te gusta? Tomar cerveza, ok, y ir al show de música que yo quiero, ¿qué más? Comprar libros, ok, ¿y qué más? Y ya se me iban acabando las opciones, ¿te gustan los autos? ¿Te gustaría tener un Ferrari? No, yo no sé nada de autos, ¿te querés tener una mansión? No, la verdad es que tampoco está eso en mis planes, entonces ¿para qué querés la plata? La plata es un medio, no es un fin en sí mismo, y esa conversación fue la que me hizo decidirme, decir, bueno, basta de estar siguiendo tanto esta idea de que hay que hacer plata, 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 estudia lo que te gusta y después verás cómo, qué es lo que pasa. Agustín, vivimos en un mundo de titulares, mucha gente se dejan llevar por lo que escuchan y no por hechos reales o por datos, ahí puedes entrar la generación que acabas de describir como la generación idiota, les prestamos atención a la persona que más escándalo haga, el que más grita también, y esto pasa en la política también, tanto derecha como izquierda, el que más escandaloso sea, el que más grite, le prestamos atención, eso es un gran error hacer eso. Bueno, es una consecuencia de la falta de educación política, el problema no es que el político grite, el problema es que eso sea lo que mueva nuestro voto. ¿Cómo podemos cambiar eso? Entendiendo de que lo que hacen los políticos condiciona nuestra propia vida, elegir un político no es como elegir qué serie voy a ver esta noche en Netflix, no es como elegir qué música escucho, elegir un político es definir quién va a gobernar el destino de mi vida en los próximos años, cuando uno entiende eso y se da cuenta de que es muy importante la política para la vida común, dice quiero saber a quién estoy votando y ya no puedo votar porque me guste el pelo, los ojos, el traje o los modales de uno o de otro. En Argentina, te pongo un caso, el presidente Alberto Fernández en campaña se dio cuenta que a la gente le gustaba muchísimo su perro, un lassi hermoso de esos que viven en la peluquería y comen mejor que uno y ese perro como el perro mío. Saludos para Charlie. Saludos para él. Y claro, se dieron cuenta de eso y dijeron que bueno, la gente nos va a votar por el perro que le ponemos. Entonces, armaron las redes sociales del perro y estaba todo el tiempo en los medios de comunicación hablando del perro de Alberto Fernández. Ganó Alberto Fernández y la gente hoy se queja porque un perro nos gobierna. y bueno, si votaste un perro no tenés derecho a quejarte. Entonces, con educación política. Un buen candidato con buenas ideas, buen corazón, inteligente, ¿puede ser elegido hoy en día sin tener que ser radical? Sí. Y hay un ejemplo. A ver. José Antonio Kast en Chile. Un tipo mesurado, sin hacer ningún escándalo, tipo que no se ha peleado con nadie, que no ha tenido ningún episodio de estos faranduleros, tipo con ideas claras y él ganó la primera vuelta en Chile. La segunda la perdió, pero la primera la ganó. Él ha estado aquí en el programa. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira. Interesante. Yo le tengo mucho aprecio. Él creo que es una persona muy seria y que ha mostrado de que se puede hacer política de otra forma. Igual. Hay que definirse. Yo sé que eres una persona que piensas que y te gustan las cosas claras y cómo son, en blanco y negro. ¿No se puede ser centrista? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay que definirse como derecha o izquierda. ¿No se puede ser independiente o centrista? Bueno, centrista sí que se puede ser. El problema es saber qué implica eso. Y es tomar un poquito de uno y un poquito de otro. Entonces, por ejemplo, vamos a poner las cosas bastante simples, ¿sí? O sea, lo voy a simplificar. Vamos a ver. La izquierda, ¿por qué se caracteriza? Bueno, se caracteriza en este momento por una agenda económica que implica, por ejemplo, una presencia más activa del Estado, incluso hasta casi que un socialismo más bien radical en países de América Latina. El chavismo es un ejemplo de eso. Bolivia, la Argentina es un ejemplo de eso. Y culturalmente esa agenda trae, además, otros elementos. Muchos de ellos ya los hemos estado hablando ahora. El feminismo es un caso de ellos hoy. ¿Y la derecha qué implica? La derecha implica económicamente más libertad económica, un Estado más reducido y culturalmente implica el sostenimiento de ciertos valores. Por ejemplo, la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de ciertas costumbres, valores, etc. Ahora, ¿el centro qué es? El centro habitualmente toma de la derecha la idea de, bueno, no queremos tanto Estado y toma de la izquierda, bueno, queremos esta agenda cultural, feminista, abortista, etc. Entonces, cuando uno entiende, bueno, el centro es esa mezcla, es ese híbrido y yo quiero y creo en ese híbrido, pues claro que puede ser centrista. Mi intuición es que, sin embargo, el centrista es quien es centrista por no informarse, por estar en una posición que lo va a dejar siempre bien parado. Porque si vos te parás en la izquierda tenés que explicarme por qué. Si te parás en la derecha tenés que explicarme doblemente por qué. Pero si estás en el centro, no. Que me trae perfectamente al tema que te quiero hablar ahora. Porque, por ejemplo, quiero saber dónde tú me ubicas a mí. Por ejemplo, yo soy capitalista, pero soy católico, soy gay, soy un hombre que creo en ley, soy policía, reservista. O sea, que creo en el orden. Soy jodedor. Me encantan los chistes. Creo que la marihuana se debería de legalizar. Creo, por ejemplo, que la mujer tiene el derecho de elegir bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si es violada. Yo no creo que una mujer debe ser obligada a llevar una barriga después de una obligación. Creo también que soy independiente. En ese centro, no soy republicano, por ejemplo, el sistema acá en los Estados Unidos. No soy republicano ni demócrata. soy independiente. ¿Dónde me ubicas tú a mí? Centro derecha. Ok. Yo creo que en todos los puntos tu posición es de derechas. Primero que nada, no creo que ser homosexual implique nada políticamente. O sea, que esa variable yo ya la descarto. Ok. Hay muchos homosexuales que son de izquierdas y otros de derechas. O sea, eso no es una identidad política. Lo que pasa es que nos han hecho creer que sí lo era. Right. ¿Te gusta el orden? Yo me he acostado con republicanos, con demócratas. Me imagino porque nunca le he preguntado. No, y aparte, a ver, ni lo que tenés entre las... Aunque los independientes somos unos salvajes en la cama. Ni lo que tenés entre las piernas, ni lo que te gusta que el otro tenga entre las piernas, ni tu color de piel, ni tu edad, ni tu género, ni nada de eso te dice qué sos vos políticamente. Eso es mentira, Agustín. Los independientes la tienen más grande. Te lo puedo asegurar. Eso ya no sé. Hay que hacer un estudio de esto. Deberían escribir un libro acerca de esto. Mira, ya debía haber, porque los estudios de género hoy dan para todo. Sí, 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 sí. Ahora, siendo policía, bueno, y el orden, las derechas reivindican a las fuerzas de seguridad, las respetan, las honran. Se creen que hay que combatir al crimen y que la policía para combatirlo, además, tiene que estar respaldada por el Estado para poder hacerlo y no terminar presos simplemente porque le doblaste la mano al delincuente para ponerle unas esposas, cosa que están pasando en muchos países. Entonces, el asunto del orden. El orden es muy propio de las derechas. Queremos un lugar con orden, estabilidad, donde uno pueda desarrollar su vida en libertad y en paz. Lo del tema del aborto, yo te diría, la derecha. Como derecha, entendería más bien que lo que lleva la mujer en ese momento no es una barriga, sino que es su hijo y que ese hijo no tiene ninguna responsabilidad que pagar por la violación de otra persona. Que la justicia, cuando hay una injusticia, la tiene que pagar quien la cometió y no alguien que no tiene nada que ver con ello. Entonces, yo, diciendo con voz en eso, yo creo que el episodio de la violación no va, el aborto en un episodio de violación no va a desviolar a la mujer, no va a generar nada. Pero no lo ves como un doble castigo también que una mujer, aparte de que si fue violada también es ser obligada a tener que traer un bebé que ella no, psicológicamente para ella la daña su cuerpo, todo depende también de la edad que tenga. El aborto también genera daño psicológico. Claro. No, sí, sí, de acuerdo. Y hay muchos estudios en ese sentido. Yo creo que, frente a esa situación, que es una situación espantosa de la cual uno no puede pensar que va a sacar algo bueno, ¿sí? Partamos de ahí, es decir, acá no hay una panacea. Lo que tendría que haberse garantizado en todo caso es seguridad para esa mujer para no haber sido violada. Ok. ¿El aborto es preventivo? No, no es preventivo, es reactivo. Primer punto. Segundo punto. Cuando, cuando esa mujer violada se dice, vamos a obligarla a tener un hijo, yo diría, no, es que tampoco es mi intención. Mi intención es que el Estado tenga políticas públicas para decirle a esa mujer, ¿no querés tener ese hijo? Yo mismo me encargo de que en el momento en que ese niño sea viable, fuera de tu cuerpo, lo vamos a retirar y ya vamos a tener una familia dispuesta a adoptarlo. Hay muchísimas familias que hoy hacen fila para adoptar niños. Hay más familias pidiendo niños que niños en esa situación. Es una gran pena, pero también lo que veo feo si te pones a analizar el hecho de que somos dos hombres acá, que ni tú y yo podemos tener un baby y estamos nosotros hasta cierto punto, no en el caso de nosotros porque no estamos tomando esta decisión, pero políticos, así como nosotros, deciden acerca de algo que quizás deberían decidir únicamente las mujeres. Mira, eso sería cierto si hubiera alguna razón epistemológica para decir que tu sexo tiene que ver con la verdad. Sí, pero para algunas cosas... El asunto es la verdad, el asunto no es el sexo. El asunto es la verdad, es decir, que ahí hay un ser humano, es independiente de que quien lo diga sea un hombre o una mujer. La verdad está en la enunciación del argumento, no en el sexo de quien da ese argumento. Y hay muchas mujeres que estarían a favor de mi postura y hay muchas que estarían en contra. Entonces, yo creo que el tema de quién lo dice en verdad no importa. Lo que importa es si el argumento tiene peso. Pero aquí sí te tengo que llevar y preguntar porque estoy muy curioso acerca de esto. Entonces, cuando llegamos a los partidos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, un gran debate, la gente se han peleado, se han caído a golpes, se han escupido, la gente han saqué, han sacado, incluso durante la pandemia, se han sacado armas de fuego por la cuestión de las máscaras. Entonces, lo que veo, por ejemplo, la derecha, que cree mucho en los derechos y de poder elegir y estaba en contra de las máscaras, por ejemplo. La izquierda quería acá en los Estados Unidos proteger a los demás, pensando en las masas y las vacunas y ponerte las máscaras. La derecha, en un momento, por ejemplo, con el uso de las máscaras, es mi cuerpo, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y con mi familia. Pero en el caso del aborto, no, no, yo te voy a decir lo que tú vas a hacer con tu cuerpo. Porque hay otro cuerpo de por medio. Ese es el punto. El aborto siempre implica, el aborto por definición... Trae muchas vidas de por vida también. Por ejemplo, si tú no te proteges y tienes el COVID y sales durante la pandemia, gracias a Dios, ya eso se está normalizando. Pero tú podías enfermar a una persona, una abuela, un abuelo, una persona que tenía otra enfermedad y pudiese ver muerto, que es la realidad. Yo conozco como 10 o 12 personas que murieron que no deberían de haber muerto. Pero eso es una diferencia entre la probabilidad y la necesidad. En el aborto es necesario que muera otra persona. Otro ser humano. ¿El aborto qué es? Bueno, es quitarle la vida a un ser humano que está en estado de gestación. Que ya sabemos que es un ser humano porque la ciencia más moderna así lo ha demostrado. Esto no es una opinión religiosa, aclaro. Sí, aquí estamos hablando de ciencia. Eso es científico. Insisto, acá a mí el tema de la religión, me tienes sin cuidado porque yo no conozco además de temas de... Yo no tengo una formación en ese sentido. Pues prepárate porque te vamos a hablar de papas, pero sí. Ah, bueno, sí. Y creo que a mucha gente no le va a caer bien lo que voy a decir. Ahora, en el tema del contagio, ahí hay una probabilidad. Yo no puedo restringir la libertad de las personas por una probabilidad porque puede haber muchas probabilidades. Por ejemplo, manejando. Es decir, yo manejando puedo atropellar a una persona. Entonces, yo tendría que ser... Tendría que prohibirme a mí manejar porque puedo asesinar a una persona manejando. O hay muchas cosas que yo podría hacer. Yo podría estar manipulando cierto instrumento que si se me cae desde la altura, le podría dar en la cabeza a una persona y matarla. Tenían que prohibirme a mí hacer eso. Creo que la diferencia está entre el concepto de necesidad y probabilidad. Ahí vos ves que realmente la derecha sí que le importa la libertad de disponer del propio cuerpo cuando esa disposición no necesariamente está afectando los derechos de otro. Vamos a entrar en temas de Latinoamérica, de política de Latinoamérica. La administración de Biden está acabando de anunciar... Bueno, están planificando ahora flexibilizar las sanciones del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, igual como se acaba de anunciar que van a hacer con Cuba, algo que prometió el presidente Biden durante su campaña, aparentemente por petición del mismo Juan Guaidó en el caso de Venezuela que suavicen. Cuba lleva más de 60 años bajo una dictadura. Han pasado 13 presidencias estadounidenses entrado a la Casa Blanca, han salido de la Casa Blanca, todas estas pólizas, restricciones, embargo, y el sistema sigue ahí. En tu opinión, ¿qué es lo correcto para ayudar verdaderamente a los pueblos de Cuba, los pueblos obrimidos de Cuba, Venezuela, de Caragua? Yo creo que si Estados Unidos hubiera realmente querido restaurar la democracia en esos países hubiese podido hacerlo. Yo creo que en verdad no ha habido la voluntad geopolítica de hacerlo. Estados Unidos, ustedes me van a decir que Estados Unidos que encontró Sama Bin Laden no pudo encontrar a Fidel Castro. Pero por favor, lo que pasa es que quizás a Estados Unidos le resulta funcional tener un régimen comunista en su patio trasero. Yo creo que ahí debe haber una serie de intereses que nosotros no conocemos pero sí podríamos especular. Lo mismo con el caso del régimen chavista. Es decir, el régimen chavista no va a haber ninguna salida democrática. Eso no existe. ¿No crees? No, no. No creo... ¿Cómo cambia? Eso cambia por la fuerza. Porque esto es muy simple. Los dictadores, que no solamente uno, son varios, saben que de ahí salen o muertos o presos. pero no van a salir en libertad, no van a recuperar una vida como la que tienen hoy de lujos, placeres y dinero. Ni se pueden dar el lujo de permitir un cambio porque tienen sus manos manchadas de sangre y saben que lo que viene después es... Y por eso mismo ellos han comprado a todas las fuerzas armadas, las han mezclado con el narcotráfico, han puesto cientos de miles de generales porque hoy es el ejército con más generales justamente para mancharlos y tenerlos ahí arriba en el escalafón y evidentemente eso no va a ceder de una forma política, sino armada. Eso me lleva a Colombia. Este fin de semana en Colombia son las elecciones presidenciales. Sabemos la cuestión de Petro, es un insulto a la inteligencia pensar de que una persona, o sea, de que la FARC fue a Cuba a negociar paz y que entonces que no vamos a... Ustedes son inmunes, no se le pueden imponer cargos criminales, ahora no olvídate de las bombas, los secuestros y toda la violencia y el narcotráfico y demás y torturas de tantos colombianos y ahora son legítimamente miembros de la FARC corriendo para presidencia de Colombia. Eso hay que escribirlo regionalmente, eso hay que pensarlo así, mira, tenemos una primera ola del socialismo del siglo XXI que empieza a funcionar desde el año 1990 con la creación del foro de Sao Pablo, de ese foro van a salir muchos presidentes, Chávez Maduro, Dilma Rousseff, Lula da Silva en Brasil, va a surgir Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega se va a recostar sobre el foro también desde Nicaragua, va a salir Lugo en Paraguay, en Uruguay tenemos a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez, en fin, todo esto va a generar una ola muy importante de socialismo en la región, van a haber cuatro países que van a quedar salvados de esa primera oleada que son México, Colombia, Chile y Perú, vos fíjate las tres elecciones que hemos tenido ya este año, tenemos un asunto muy grave que es que digamos México desde el año 2018 ya tiene a un izquierdista que es López Obrador, tenemos este año la victoria de Pedro Castillo vinculado a Sendero Luminoso ya que hablamos de guerrillas a Sendero Luminoso y tiene en Perú que ganó la segunda vuelta y tenemos en Chile el caso de Boric que ganó la segunda vuelta comunista, o sea, vinculado con el partido comunista en este caso que está gobernando junto con él y ahora tenemos lo de Colombia en todos estos casos se ha planteado esos triunfos electorales como la diferencia entre la continuidad y el cambio ¿qué es Petro en Colombia? ¿cómo podemos definirlo con una sola palabra? con la palabra cambio y nuestros pueblos se hipnotizan frente a la palabra cambio ahora esto es muy tonto es muy idiota para volver al punto anterior es muy idiota porque el cambio puede ser bueno o puede ser malo el cambio como tal es simplemente el paso de un estado de la cosa a otro estado de la cosa la enfermedad es un cambio respecto de la salud y la muerte es un cambio respecto de la vida entonces el punto es sí, Petro es un cambio ¿qué cambio? ¿cuál es el contenido de ese cambio? yo creo que Petro tiene muchas chances de ser el Chávez de la segunda ola del socialismo del siglo XXI que es la que estamos viviendo hoy peligroso muy peligroso porque esta gente lo que hace es subirse por una escalera llamada democracia representativa y cuando una vez que sube allí ¿qué hace? tira la escalera para que ya nadie más pueda subir esto es lo que pasó en Venezuela esto es lo que pasó fíjate vos me olvidé un nombre Evo Morales en Bolivia él está gobernando Bolivia desde el año 2005 incluso con fraudes incluidos y con el pisoteo de su propia constitución en el año 2019 tenemos el caso de los Kirchner los Kirchner han tenido en Argentina el gobierno más largo de la historia argentina 12 años el matrimonio Kirchner gobernando la Argentina y ahora volvieron 4 años más volvió ella como vicepresidente tenemos el caso de Lula en Brasil que está en carrera presidencial porque lo largaron del poder judicial y parece que hay chances de que él pueda ganar también en Brasil que también hay elecciones este año entonces es factible que hacia fin de año vos veas el mapa de América Latina totalmente rojo no en un sentido republicano sino socialista y que veas que los únicos países que siguen azules en un sentido demócrata liberal son Uruguay Ecuador y Guatemala y Paraguay ¿qué le dirías al colombiano que está escuchando en este momento que está a punto de votar? que Petro no puede ganar en la primera vuelta he estado revisando las encuestas que salieron hoy de la CNC Petro según las encuestas que son confiables porque le pegaron muy bien en las consultas se las pegaron bien a eso hay que decirlo hoy está midiendo 38,8 puntos en Colombia vos para ganar en la primera vuelta necesitas 50 más 1 o sea está lejos faltan 12 puntos todavía es muy probable que a menos que haga un fraude descomunal cosa que no creo puede hacer fraude de 12 puntos es demasiado el fraude se hace por 1 punto 2 puntos no 12 puntos va a haber una segunda vuelta y esa segunda vuelta va a llegar Fico Gutiérrez contra Petro está muy difícil ahora la primera vuelta yo recomiendo miren voten a quien a ustedes les guste es decir no hay ninguna obligación real de si estás en contra de Petro tener que ir sí o sí por Fico si te gusta alguien más de derechas está la figura de Enrique Gómez o está la de John Milton Rodríguez podés votar de forma expresiva dirían las ciencias políticas o sea votar expresivamente significa voto por el que me gusta y en la segunda vuelta podés votar estratégicamente para que no gane otro quizá Fico no me gusta pero es el mal menor frente a un Petro que sube y me tira la escalera entonces mi recomendación es oigan está mucho en juego en Colombia se está jugando no un gobierno sino que se está jugando la continuidad del sistema democrático ya sabemos cuál es la estirpe de este señor sabemos cuál es el proyecto político y basta con mirar a los países que han seguido ese proyecto político para saber lo que puede venir en ese país también mencionaste fraude y me puse a pensar en las últimas elecciones estadounidenses regresamos acá a los Estados Unidos el expresidente Donald Trump sigue insistiendo de que él ganó las últimas elecciones presidenciales Agustín Laje cree que hubo fraude en las elecciones estadounidenses no lo sé yo no lo sé es decir podría decir una intuición a mí no me gusta hablar sin el dato concreto y sin una fuente oficial yo sinceramente no lo sé lo que sí yo te puedo decir es que yo personalmente hice un video en vivo en YouTube que quedó grabado durante alrededor de dos o tres semanas donde ingresaba en la base de datos de los votantes en Wisconsin que era uno de los estados que estaba en duda todavía y empecé a poner nombres de personas que hoy tendrían más de 110 años y me aparecían como votantes como que habían votado no solamente estaban registradas sino que habían ejercido el derecho del voto y ese video fue retirado por YouTube ese video me valió una sanción en YouTube a pesar de que era totalmente confirmable era la base de datos que está abierta uno puede entrar a saber quién votó eso es lo bueno ¿cuántos nombres te salieron como que ya habían votado? y busqué creo que por lo menos cinco o seis pero como te digo a ver, para hablar de fraude uno tiene que decir esto es representativo eso no es representativo eso es un inicio tener evidencia concreta es una evidencia concreta de que había gente que está totalmente muerta y que sin embargo aparecía en la base de datos de Wisconsin como personas que ejercieron efectivamente su voto o sea, eso es un dato concreto ahora yo no puedo decir que esos seis votos que yo encontré hayan cambiado la elección incluso todos o sea, los jueces donde sí llevaron estos casos todos los jueces republicanos y demócratas dijeron que no hubo una cantidad de fraude que pudiese haber hecho una diferencia obviamente y los gobernadores de todos estos estados tanto republicanos y como demócratas también dijeron que no hubo fraude a tal nivel sin embargo el expresidente Trump sigue insistiendo de que él ganó la elección y de ahí quiero llevar a cerca y regresamos a la cuestión de se repite una mentira suficientes veces y se convierte en la realidad sí eso es algo que se conoce desde el nazismo es decir gran parte del proyecto del ministerio de propaganda de Joseph Goebbels que fue el ministro de propaganda nazi se basaba en eso repetir, repetir, repetir hasta que la gente lo termina asimilando como una verdad pero eso forma parte del discurso político desde siempre en verdad es decir el político va a repetir lo que él entiende que es su idea fuerza y que le va a permitir una ventaja política no es una técnica nueva eso es lo que quiero decir pero algunos sin importar a quien están dañando o el daño que pueden estar causando y con eso quiero llevarte al 6 de enero no eres estadounidense eres argentino sin embargo con tu experiencia y con todo lo que has estudiado ¿qué sentiste tú cuando viste el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero? yo creo que fue un gravísimo error de grupos radicales que se salieron de control no creo que eso haya sido dirigido políticamente por el equipo de Trump creo que hablaría muy mal no digo en un sentido de respeto a las instituciones y a la democracia digo hablaría muy mal estratégicamente del equipo pero claro ¿a quién se le ocurre que un grupo de ¿cuántas personas eran? cientos de personas miles de personas que vieron ahí mira por lo que yo vi deben haber sido unas 400 personas es decir yo no veía 100.000 personas no 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 sé el número oficial pero bueno pero digamos un puñado de personas desarmadas algunas de ellas incluso disfrazadas había uno disfrazado no sé si de vikingo o algo parecido mandarlos a hacer una parodia de golpe de estado hablaría muy mal políticamente estratégicamente o sea perdóname una parodia de golpe de estado no o sea dirigido por el abogado personal del presidente sus hijos y el presidente vamos al capitolio no podemos permitir esto y ese molote de gente no sé la cantidad exacta pero no eran no eran 5 o 6 era un puñal de gente hubiera un grupazo de gente e incluso atacaron policías de la ley que estaban ahí para proteger el capitolio el proceso democrático de certificar la elección libre y democrática de los Estados Unidos pero también hay también hay eso es algo que no sé no podemos jugar con eso yo creo que hay ciertos temas de que podemos uno puede tener su opinión pero lo que sucedió ese día yo te digo que ese fue el día más negro en la historia de los Estados Unidos de mi vida y también hay videos donde se ven policías abriéndole las puertas a los manifestantes claro se confirmó que también había policías que eran simpatizantes ajá y que hasta cierto modo quizás abrieron puertas o que permitieron este tipo o que invitaron de este tipo de cosas ajá bueno digamos esa interpretación yo no la conozco es decir yo no sé si es porque eran porque eran simpatizantes o porque bueno también era parte del show es decir a ver insisto yo para poder opinar claramente de esto necesito una información que no creo tener que es por empezar si esto fue algo organizado o no y no creo que lo tengamos nunca yo sí creo o sea a ver lo que se sabe es que se dijo vamos al Capitolio ahora no hubo un llamado de vamos a ingresar vamos a detener a los políticos vamos a meternos adentro del recinto tanto así que insisto es decir uno compara las imágenes de donde estaba toda esa gente que eran miles y compara después algunos cientos que fueron los que hicieron esto y uno dice bueno si esto hubiese sido realmente provocado hubiésemos mandado a los miles que teníamos ahí y por otro lado lo hubiésemos mandado con una consigna muy clara y aparte no hace falta mandar a esa gente por ejemplo sin armas como yo hago un golpe de estado sin armas no existe la historia claro se vio yo lo vi en vivo desarmando policías empujándolos con las barricadas con extinguidores de fuego le dieron a los policías por la cabeza bueno murieron creo que fueron cuatro policías murieron policías murieron si se suicidaron algunos de ellos también Rudy Giuliani el abogado personal del presidente Trump en ese escenario ese 6 de enero en el Capitolio con todas esas personas allá arriba cuando el presidente dijo vamos al Capitolio Rudy Giuliani dijo this is trial by combat esto es un juicio a través del combate como se hacían en la época no sé de los romanos o no sé de la cosa tú le dices eso a un volante de gente eso es súper peligroso yo creo que mucha de esa gente es tremenda estupidez y el egoísmo del poder y no querer aceptar de que perdiste una elección democrática y no quieres soltar el poder yo eso lo vi muy peligroso y yo creo que eso yo nacido aquí que conozco y respeto la constitución de los Estados Unidos y es la única cosa que conozco la democracia y como funciona el sistema de gobierno de los Estados Unidos yo creo que eso fue uno de los días más peligrosos en la historia de los Estados Unidos horrible horrible yo creo que y que la gente no en el caso tuyo porque no eres estadounidense no naciste acá pero para las personas que nacieron aquí que conocen la constitución y el sistema de gobierno y que y los políticos que no habían propios republicanos que salieron y le estaban escribiendo personalmente hay evidencia que le escribían al presidente le decían para esto tú tienes el poder de parar esto y que no lo frenó yo creo que eso eso es horrible independientemente lo tengo que decir porque es es la realidad lo que vi lo que está evidenciado lo demás especular quién lo organizó si abrieron puertas y yo no sé esa parte pero si hay evidencia y que sus propios miembros de su propio partido salieron a a condenar esto a decir que el presidente tenía que haberlo frenado y no lo hizo ahora también eso fue muy muy feo también Trump usa él una una palabra que recuerdo en su discurso que él dice vamos a ir hacia allá vamos a ir hacia pacíficamente es la palabra que él utiliza por eso te digo bueno hay una contradicción con lo de Giuliani evidentemente pero si vamos a ver las palabras utilizadas que es importante evidentemente el discurso político es crucial para entender qué es lo que pasó la palabra usada por Trump fue pacíficamente entonces eso es lo que a mí me hace dudar que me hace dudar de qué de que se puede ser tan estúpido de pensar de que eso podría resultar en algo que le devolviera el poder yo creo que el poder él cometió ciertamente una estupidez que fue seguir hasta el último momento con este asunto él tendría que haber dicho bueno a ver tengo que recubrir tengo que replegarme llegó el momento de replegarme para después en todo caso desde otra plataforma contraatacar políticamente pero seguir hasta el último momento fue su gran error político ahora yo no estoy seguro insisto y no creo poder saberlo si esto fue así o no de que estaba en sus intenciones tratar de hacer un golpe de estado con un puñado de cientos de personas que fueron allí de forma desorganizada porque insisto ahí no se vio organización si uno quiere hacer un golpe de estado se necesita una planificación por empezar los golpes de estado necesitan conocer por dentro la institución a la cual se van a meter siempre antes de un golpe de estado hay un estudio sobre dónde está en cada lugar ahora vos veías ahí y entraban en cualquier despacho entraban en cualquier lugar había un tipo que se recostaba y se sacaba selfies en la silla de vaya a saber uno quién y se los veía perdidos entraban y miraban para arriba es decir no me pareció a mí que fuese algo organizado sinceramente no me pareció organizado me parece fruto de una estupidez y de una persona que no supo cuándo replegarse que fue Trump hablando de los presidentes vamos a hablar de los presidentes de mi tiempo de mi era incluyendo el presidente Trump los presidentes estadounidenses de mi era en particular quiero que se me diga si fueron buenos o malos acá en los Estados Unidos le damos la puntuación no A, B, C, D, F ¿en Argentina es igual? no es del 1 al 10 del 1 al 10 que más fácil ¿la A, B, C, D, O ¿o qué es el 1 al 10? 1 al 10 ok del 1 al 10 tú me dices entonces los presidentes a ver Richard Nixon del 1 al 10 10 siendo el mejor presidente de todos los tiempos 1 siendo el peor Richard Nixon del 1 al 10 7 ok Gerald Ford 5 Jimmy Carter 6 Ronald Reagan 10 10 ok el único hasta ahora que recibe un 10 George Bush estamos hablando del eh el padre el padre el padre el padre George Bush padre bueno 7 7 ok está haciendo nice con los republicanos si yo soy republicano ok después de George Bush padre vino Bill Clinton 3 y por qué un 3 por la mamadita no porque es quien es quien decididamente apoya toda una agenda globalista oh agenda globalista quiero hablar de eso y con eso cerramos porque si no vamos a estar aquí una semana entera yo me quedo porque me encanta esta conversación contigo sinceramente George Bush hijo George W. Bush ah 4 4 leíste al padre 7 y al hijo 4 bueno que pasa que el hijo ni siquiera era inteligente no fue inteligente no 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 eh primordialmente porque cuál fue el enorme más grande que hizo él en su presidencia la guerra la guerra el golf war si a mí no me gusta cuando yo digamos estoy en contra de la guerra creo que las que las derechas tendrían que tomar una posición por ejemplo más como la de Trump es decir vamos a hacer la cosa acá adentro no vamos a convertirnos en los soberanos del mundo y y Bush Bush hijo anduvo mucho en esas ¿no? Barack Obama 4 pero un punto más que Bill Clinton ¿por qué? ¿está curioso? porque no hubo no hubo felatio no hubo mamarita no no hubo felatio ok no podría estar junto con Bill Clinton yo no Obama no no es un personaje que me guste no ok Donald Trump 9 9 incluyendo después del ataque por eso le bajé un punto 6 yo tenía 10 lo convencí aunque sea te convencí de bajar un punto después de lo que pasó en el 6 de enero tenemos que hablar un poco más ¿sabes a quién le doy 10? ¿a quién? al gobernador de Florida vamos a hablar de ok ok no yo tampoco sé mucho ponle más batería a la cámara porque vamos a estar un rato más aquí ok hasta ahora Joe Biden un 2 un 2 el peor de todo no está de acuerdo el peor mira la inflación que hay pero hay inflación global eso no es exclusivo de Estados Unidos sí pero Estados Unidos ha sabido siempre cómo estar al margen de las miserias globales claro pero también Estados Unidos hubiese sabido cómo y perdón vamos a llegar a un millón de estadounidenses que murieron debido al COVID en el país más desarrollado y más rico del mundo pero también hay por ejemplo países de América Latina que no sufren la misma inflación que Estados Unidos Brasil es un caso por ejemplo no tiene el mismo índice de aquí pero todo eso es culpa de Joe Biden digamos que estar generando dinero para regalarle a la gente constantemente va a tener un impacto monetario ahí sí estoy de acuerdo contigo y eso es lo que hace generar más de la generación idiota y claro yo conozco y de las víctimas que tú hablaste yo soy víctima de esto yo soy víctima del otro no tengo oportunidades en este país hay tantas oportunidades y a mí verdaderamente perdóname me encojona cuando tú ves que la gente dice yo no tengo un padrino que me ayuda aquí nadie me da la mano caramba hay tantas oportunidades aquí párate sal busca el trabajo mira yo trabajé en Estados Unidos algún tiempo ¿haciendo qué? limpiando hoteles yo era el que me encargaba de sacar las toallas sucias las sábanas sucias y después en otro hotel estaba al mismo tiempo en dos hoteles era el Bellboy entonces llevaba las las maletas pagué mis estudios así en Argentina venía y trabajaba cuatro meses por año después con eso podía pagar los estudios cuando hablamos de generación idiota habíamos dicho que hay un cortocircuito entre las causas y las consecuencias vos al darle subsidios a esa generación y hacerles creer de que la plata el gobierno te la debe a vos estás cortándole el efecto consecuencia la causa consecuencia entre el trabajo y el esfuerzo personal y los frutos yo para tener frutos tengo que cultivar y después cosecho cuando yo tengo la cosecha que me la regalan pierdo de vista de que tengo que cultivar también es un balance ayudar a la gente pero hasta cierto punto ayudarla a salir digamos de cierta forma pero hay mucha gente que se avivó como decimos en Argentina que se pasó de la raya con esto mencionaste Ron DeSantis el gobernador del estado de la Florida y quiero hablar contigo acerca de Ron DeSantis era para molestar un poco porque sinceramente tampoco conozco mucho de la gestión yo veo cosas por internet nada más tocaste esa tecla te jodiste vamos vamos estoy acostumbrado Agustín Ron DeSantis el gobernador de la Florida en tu opinión por lo que si conoces de él es un buen ejemplo de defender los valores familiares o tú crees que él entra en ese juego político para ganar más votos y posicionarse para ganar estas próximas para ganar la gobernación de nuevo del estado de la Florida y posiblemente ganar la presidencia y convertirse en Trump 2.0 bueno mira yo para responder eso tendría que conocer cómo fue la carrera en general de DeSantis y yo conozco su carrera de sus últimos años para qué para comparar a ver hubo un cambio entre el DeSantis de ayer y el de hoy estoy contigo te admito no conozco toda su historia ahora a mí lo que me simpatiza es que se le pare a corporaciones que manejan la comunicación social en el mundo entero hoy más del 90% de la comunicación social está en manos de seis corporaciones eso es inadmisible bueno no me las acuerdas de memoria entre las cuales está Disney está Universal está la Warner o sea hay son seis ahora no no las puedo dar todas entonces pararte frente a un imperio comunicacional oligopólico yo no sé si es negocio político es decir yo no sé si eso incluso le puede costar su carrera política a mediano plazo quizás que a corto plazo están las portadas de los diarios pero se ganó un enemigo cuyo poder es difícil de calcular creo es un enemigo que digamos llega a todas las personas de todas las edades de todos los géneros de todas las épocas es un poder comunicacional enorme al que él se está enfrentando y eso es lo que diríamos en Argentina esos huevos ese coraje yo creo que le doy un alto puntaje para seguir con la metáfora de recién si en el caso de Disney es una una corporación no una compañía que representa Estados Unidos si el sueño americano de todo en lo que es el arte el negocio los empleos que genera también en el estado de la Florida hay mucha gente lo que están preocupados y que lo que cuestionan al gobernador si es que él hizo estos a querer quitarle lo que ellos han estado disfrutando por tanto tiempo desde que inauguraron aquí en el estado de la Florida de ciertos beneficios de taxes y demás pero tiene su propio departamento de policía de agua de bomberos y demás y le quieren quitar eso entonces esa cuestión pero se hizo inmediatamente después de que el CEO de Disney criticó una de las políticas de Disney impulsado obviamente porque él no pensaba hablar según tío entendido no había dicho absolutamente nada pero sus propios empleados querían muchos de ellos en la comunidad LGBTQ con esta cuestión de la si yo no no creo que sea un problema de la comunidad LGBTQ pienso que es un problema de los medios que están hoy obsesionados con la sexualidad de los niños hoy hay una obsesión tal que una de las CEOs yo la escuchaba el otro día de Disney decía hay que multiplicar hay que multiplicar los personajes con esta orientación sexual los queer los trans de este y de este otro tipo porque yo tengo dos niños dice ella yo tengo dos niños uno de mis niños es trans y el otro es pansexual yo digo pansexual que es ser pansexual estar enamorado de una flauta de pan yo soy pansexual y lo admito todas las mañanas todas las mañanas me convierto en pansexual pero un pan cubano ah bueno acabado de sacar del horno tú le pones así la mantequilla y así con un café con leche no digamos yo como he estudiado este tema pan pan significa todos todos entonces es sentir atracción sexual por todos entonces yo digo bueno esto es bisexual no porque bisexual es atracción por hombres y mujeres yo digo y que hay más además de hombres y mujeres bueno hay evidentemente un conjunto potencialmente ilimitado de géneros edades orientaciones autopercepciones entonces yo tengo una atracción sexual por todos y vos como sabes que tu hijo tiene una atracción sexual por todos a mi me parece que hay mucho abuso ya del mundo adulto sobre la sexualidad déjense de molestar con la sexualidad de los niños es decir nadie les está pidiendo que les vengan a eh 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 a ver suponíamos que ese tipo de producto mediático contaba historias daba algún mensaje pero cuando ese mensaje ahora pasa por una cuestión que a la sociedad le preocupa y por la cual además hay división y vamos entonces a explotar esa división desde las caricaturas olvidémonos si la cosa está bien o está mal olvidémonos de la orientación de cada uno digamos eso hoy genera división y todos lo sabemos ¿por qué yo voy a meter la división en un producto para niños? a mi me parece una provocación absurda entonces claro cuando yo veo que un gobernador dice esto es una afrenta esto está buscando una división y está metiéndose además con personas que están en idea de socialización como son los niños o sea de aprendiz de aprender de lo que va a la vida esto es un poder que digamos habría que contrarrestar yo no creo que lo tenga que hacer el estado pero no lo ves bien por ejemplo con la compañía por ejemplo que hacen juguetes como Mattel que hacen la Barbie icónica Barbie que se conoce a nivel mundial ¿no? cuando hacen una Barbie en silla de rueda para que una niña en silla de rueda se identifique o ahora que lo hicieron con un hearing aid que sea una Barbie sordamuda si hay una niña que tenga ese impedimento se vea identificada ¿hay una diferencia entre Barbie hacer muñecas para niñas que tengan ciertos impedimentos o que Disney también sea inclusivo la palabra que se usa ¿no? para que los niños se vean reflejados también en sus películas sí yo a ver vamos a ver dos cosas el asunto sexual no se termina de resolver hasta pasada la adolescencia por ejemplo la gran mayoría de las disforias de género se resuelven solas sin ninguna intervención después de los 18 años según los estudios de la APA la Asociación Americana de Psiquiatría entonces cuando hablamos de una silla de ruedas estamos hablando de una discapacidad entorno de la cual tampoco existe esa división social esa forma no hay un sistema moral involucrado ahí adentro no hay nadie va a estar en contra de bueno vamos a vender la Barbie de la silla de ruedas eso no le va a generar malestar a nadie pero ya cuando Disney te dice bueno mira el sexo se puede cambiar este chico en verdad es una chica además te pongo una chica que se convierte en panda y que termina diciendo en la película mi panda mi decisión en un claro guiño de ojo a mi cuerpo mi decisión que es el eslogan favorito y más exitoso de los sectores pro aborto y bueno ya hay una involucración en asuntos que están generando división en la sociedad y que además los estás metiendo en niños que no tienen claro esos temas no es lo mismo tener en claro mira hay gente que lamentablemente por X circunstancia no puede caminar y necesita una silla de ruedas a decirle mira vos te podés cambiar el sexo siendo un niño el problema que ves es específicamente en el caso del sexo y con raza cuando hacen una muñeca blanca una negra una café con leche una con vitiligo yo soy un partidario de la libertad individual si hay gente que quiere comprar esos productos y el producto funciona que lo hagan y no genera ningún daño en absoluto ahí estoy de acuerdo contigo te digo que también esto es un tema muy 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 delicado muy controversial obviamente perdón es muy personal ¿existe la Barbie católica? de que yo sepa no no y fíjate que acá el público católico es importante el cristiano ¿existe la Barbie cristiana? ¿o existe en Disney una película donde se muestre por ejemplo que en todos nuestros países la discriminación sobre todo tiene motivos religiosos? porque cuidado vamos a ver las estadísticas de la discriminación y vamos a encontrar que la primera causa miento la tercera causa de la discriminación en todos nuestros países es la fe y ahí yo no estoy viendo ni a Netflix con su aparato de filantropía o de pose no estoy viendo a Disney lanzar nada al respecto no 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 todo es la sexualidad todo es la sexualidad mencionaste Netflix te quiero recomendar un documental que vi el otro día que se llama Our Father ah no lo vi un viejo cochino que en los 80 creo que fue estaba inseminando mujeres que no podían quedar en estado eso es bueno un doctor crees en ese tipo de o tú crees que rápidamente que si la mujer quiere quedar en estado y no puede naturalmente crees en la artificial no le encuentro un problema tendría que estudiar el caso desde la bioética cosa que no ha hecho pero en principio así a priori no le vería inconveniente ahí estoy contigo yo creo que Dios nos dio sabiduría nos dio inteligencia y la ciencia de poder averiguar y poder mejorar y más si es para procrear no tengo problema con eso pero en este caso de la serie que estoy recomendando Our Father este viejo cochino cogía y inseminaba a las mujeres que eran pacientes de él con su propia esperma y no le decían a las mujeres muchas estas mujeres habían pensado elegían la esperma para su inseminación que ya ellas habían elegido y el doctor es una locura es real o sea fue una historia real sí es real comprobado el hombre terminó inseminando como una locura como 90 babies que ahora todos son hermanos y hermanas imagínate todos se parecen al viejo algunos lo descubrieron porque estaban viendo un programa de televisión y que están entrevistando unas hermanas que tienen este problema y dicen esa mujer se parece a mí y empezaron a hacer las pruebas de ADN y resultó que muchas de esta gente descubrieron que eran hermanos porque el viejo iba en un cuartico iba a un cuartico y se masturbaba en una en un no sé qué cosa y yo ahí inseminaba y hay algo horrible que está pasando y que está porque eso no está naturalizado eso nos espanta hoy a todos pero hoy se está naturalizando por ejemplo la ingeniería genética es decir que yo diga bueno quiero un bebé a la carta entonces quiero que tenga los ojos así quiero que tenga el pelo de este color ¿estás de acuerdo con eso? no me parece monstruoso pueden elegir hasta el sexo me parece monstruoso yo conozco gente que tienen sus ovarios congelados donde tienen yo tengo dos niñas ahí y tengo un varón y han elegido hasta el color de pelo y no estás de acuerdo con eso no es un avance de la técnica que deshumaniza deshumaniza mercantiliza la reproducción yo en el caso anterior siempre con intuición porque no he estudiado el tema desde la biótica que es lo que en algún momento tendré que hacer pero desde la intuición yo te diría cuando hay una mujer muy apenada por su esterilidad que necesita esto y que ella tiene como proyecto de vida ser madre y que quiere amar verdaderamente a su hijo bueno lo puedo considerar ahora cuando es porque quiere un producto del mercado y ponerle los ojos así y el pelo así y esto así ya me parece una cosa monstruosa y Agustín pero dime la verdad si pudieses regresar el tiempo antes de tu haber nacido tu mamá poder elegir caramba en el caso mío si le hubiesen dado la opción a mi mamá dos o tres pulgadas más ¿ah sí? me tocaste el punto débil porque a mí el básquet siempre me ha encantado yo jugué ocho años de básquet pero ya no estoy hablando de estatura papi ah bueno que yo soy una persona que piensa las cosas de forma muy sana ¿viste? Agustín tú no sabes cuánto he disfrutado esto tienes que venir al programa más a menudo por favor qué naif yo pensé que me estabas hablando de estatura y yo sí hubiese metido más triples no te puedes ir porque te dije antes sino antes que me hables acerca rápidamente porque hay mucha conversación acerca de esto no todo el mundo lo entiende es complicado ¿qué cosa es la agenda globalista? la agenda globalista es la transferencia del poder de soberanía a organizaciones que no tienen base que no tienen tierras vamos a ver el estado se define desde la época moderna hasta hoy por su soberanía que es el poder de mando es que en mi territorio yo soy el que manda las decisiones en mi territorio las tomo yo estado en la democracia el soberano es el pueblo en la monarquía es el rey por ejemplo para que entendamos los conceptos ahora ¿qué es el globalismo? el globalismo es lo que estamos viviendo hoy que es la transferencia de ese poder de mando que va desde el estado hacia organizaciones internacionales que no tienen base territorial por ejemplo Naciones Unidas donde por no tener base territorial no hay una patria por no haber una patria no hay un pueblo por no haber un pueblo no hay democracia tampoco son gobierno están gobernando están gobernando a estados entonces ya no tenemos al estado como ente soberano sino que tenemos por ejemplo la OMS ese es un ejemplo claro ¿quién ha tomado las decisiones en el mundo sobre la pandemia? ¿nuestros estados? no la OMS ¿quién votó por los burócratas de la OMS? ¿quién sabe por empezar cómo se llama el director? nadie puede pronunciar bien su apellido por empezar esa gente ¿cómo además cómo le aplicamos los mecanismos republicanos de pesos contra pesos división de poderes si ahí no hay una república? ahí no hay una cosa pública ¿cómo hacemos además para sujetarlos a una constitución cuando no tienen constituciones y nosotros no lo elegimos? entonces el globalismo es una agenda de dominio global mundial que está afectando a los estados porque están teniendo que asumir agendas que no son las propias entre los cuales hay muchas una muy clave en este momento es el tema del aborto por eso el tema del aborto aparece en todos los lugares del mundo occidental sobre todo al mismo tiempo en los últimos meses se ha legalizado en distintas formas en Argentina en Ecuador en varios estados de México en Colombia se amplió el aborto hasta las 24 semanas son fenómenos que aparecen en todos los países casi que al mismo tiempo y terminan generando efectos políticos idénticos porque provienen de una misma agenda en este caso es la agenda 2030 en realidad ¿cuál es el objetivo? en el caso que te estoy comentando descender la natalidad desde el año 1994 Naciones Unidas tuvo una reunión muy importante que fue en el Cairo se llamó la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo donde se dijo el mundo está creciendo mucho en población venimos con una alta tasa de natalidad acá hay que reducirla en sus medidas número 7 lo pueden buscar en el informe final que está en la página de las Naciones Unidas van a ver una serie de medidas que le piden a los países legalizar el aborto más tarde para el año 2015 en el año 94 se le pidió a todos los estados de este mundo legalizar el aborto a más tarde para el año 2015 pero ¿cuál es el beneficio de tener menos seres humanos en el faz de la tierra según la agenda globalista? bien ¿menos tráfico? que cada vez tenemos menos empleos y cada vez vamos a tener menos empleos todavía el nivel de automatización al cual se está llegando donde hoy tenés industrias 4.0 operadas completamente por robots hace que la mano de obra vaya quedando liberada entonces ahí aparece otro ente de la agenda globalista que es el Foro Económico Mundial que el Foro Económico Mundial ¿qué dice? hay que hacer salario básico universal es decir los metacapitalistas y aquí es donde se confunde derecha, izquierda todo se hace una ensalada hay un poco de agua que vamos a estar aquí media hora más me tocaste otro tema ahí que te tengo que preguntar esa gente hoy los capitalistas los metacapitalistas del Foro Económico Mundial que llevaron a Xi Jinping como estrella del último foro en Davos son los que están diciendo hoy necesitamos salario básico universal no tendrás nada y serás feliz ese fue el último eslogan del foro no tendrás nada y serás feliz entonces ¿qué significa eso? yo voy a tener en breve una masa de desempleados que no quiero digamos por empezar que me dan una revolución así que toma dinero 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 inflación no importa dinero pero quédate en tu casa mira mucho Netflix drogate mucho no nos molestes a nosotros ¿sí? seguir con tu miserable vida ahí metido y por favor no te reproduzcas no te reproduzcas porque no queremos más parásitos y vos sos un parásito nuestro entonces ahí tenés todo abortos cambios de sexo feminismo lucha de sexo todo lo que hemos estado hablando ¿Bitcoin es parte de la agenda globalista? no creo yo que lo sé y creo que es una forma de salvarse del poder del estado por su modo de encriptación por el blockchain es una cosa que ha servido para es un mecanismo que ha servido para poder tener más libertad económica entonces yo no creo que sea aparte de eso no quedan registros lo que se necesita hoy para controlar es registrarlo todo hoy el poder es el poder del dato hay un libro muy bueno de una académica de Harvard que se llama Jojana Suboff el libro se llama El capitalismo de la era de la vigilancia y ella dice el capitalismo hoy se basa en el dato y es cierto ya no se basa en otra cosa más que registrar lo que la gente hace para predecir muchas cosas e inducir otras cosas ahora el problema de Jojana Suboff es que ella solamente lo está viendo en un sentido económico yo lo miro en un sentido ideológico yo no solamente puedo controlar económicamente al individuo yo puedo controlando su entorno cultural controlar su conducta que es lo que está pasando hoy vuelvo un segundo al tema de Disney si yo meto en la cabeza de los niños desde su más tierna infancia que el sexo se cambia como el color de la ropa es muy probable que por ejemplo la transexualidad o el transgenerismo en los próximos años dispare y ahí tengo por supuesto gente estéril entonces esto digamos a ver yo de acá no quiero que esto suene como una teoría de la conspiración todo esto tiene una base fundamental que son las conferencias de Naciones Unidas la del 94 en el Cairo la del 95 en Pekín y las sucesivas que se fueron dando donde se dice oigan acá hay que bajar la natalidad a como de lugar ha llegado el final de la temporada número 7 de esta conversación con Agustín Laje season number 8 viene el mes que viene el mes que viene vamos a ver si puedo ahí hablemos de el mes que viene vamos a hablar de la la inteligencia artificial wow y si Agustín Laje está de acuerdo o en desacuerdo y vamos a hablar también por supuesto de gran tema a ver que nos quedó fuera la teoría de reemplazo me quedó también que quería hablar contigo pero pero bueno ha sido rico igualmente un gran placer igualmente te invito a que vengas con más frecuencia cada vez que estés por acá en la ciudad muchísimas gracias ha sido un gusto mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales al contrario este video este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago de modo que si querés colaborar económicamente conmigo te invito a que te suscribas en mi patreon el link queda en la caja de descripción de este video o bien que te unas a mi canal de youtube en el botón que encontrarás que dice unirse si no podés colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de colaborar por ejemplo difundiendo este video en tus redes sociales en tus grupos de whatsapp y en todas las plataformas que consideres oportunas muchas gracias desde ya